En 1993, la gobernación de Antioquia le dio vida al programa Orgullo Paisa. Trece corredores, dirigidos por Raúl Mesa, fueron los pioneros de esta aventura ciclística. Ya son 24 años de triunfos del Orgullo Paisa. Para acá a nosotros es un orgullo en la familia tener un hijo del equipo del Orgullo Paisa porque lo tiene uno alejado de muchos vicios y de muchas cosas y el ciclismo a nosotros nos ha gustado mucho toda la vida. En su historia, el Orgullo Paisa ha exaltado los valores de la familia y la berraquera de los talentos de las regiones de Antioquia. El Orgullo Paisa es la escuela en la que se han formado más de 70 corredores que han sido protagonistas en las grandes carreras del mundo. Felipe La Verde, Mauricio Ardila, Sergio Luis Henao, Rigoberto Urán, Carlos Betancur, Juliana Redondo figuran entre ellos. Este año serán 38 corredores quienes, apoyados por sus familias, buscarán la gloria del triunfo porque en ciclismo Antioquia piensa en grande. Esperamos darle bonitas satisfacciones este año y alegrías a toda nuestra gente de aquí de Antioquia ya que es nuestro equipo. Este equipo es una gran familia, que es un equipo que no es solo de los patrocinadores, sino que es de todos los antioqueños. Cuando está disputándose una etapa o un liderato de algo, yo sufro demasiado, me pongo muy estresante e incluso a veces me provoca apagar el televisor para no ver porque es de la ansiedad que me da de verlo. Orgullo Paisa, un equipo que mantiene vivas las emociones del ciclismo en los corazones de los antioqueños. Antioquia piensa en grande.